La Cámara de Comercio de Casanare Construyendo tejido empresarial De antemano agradecerle a la Cámara de Comercio la disposición de traer personajes como el profesor Rafael Espectacular la verdad, mucho lo que se aprende de personas como ella, muy bien preparado El profesor supo manejar muy bien los temas, tuvo una empatía muy buena con las personas Se siente que le gusta trabajar con los empresarios, trabajar con el emprendimiento Y creo que se logró aprender mucho, no solamente de parte empresarial, también hasta la parte personal Y muchos campos que se pueden evolucionar a uno como emprendedor siempre aprende Y tener estas experiencias con este tipo de personas y rodearse con estos emprendedores Es algo muy valioso para nosotros, de verdad fue una experiencia maravillosa Muchas gracias a ustedes por traernos La Cámara de Comercio de Casanare Construyendo tejido empresarial